¡Oh! ¡Oh! ¡Pola! ¡Cuádruple! ¡Y sí! ¡Salvan la partida! ¡Guau! ¿Qué tal, players? Yo soy Da y bienvenidos a un nuevo videíto de Clips. Un aviso anticipado, la próxima semana, hasta la próxima semana, se abrirá el Club de Memes. Así es que un poquito más de paciencia, que ya aguantamos un montón, pero ya pronto lo voy a reabrir. Sin más, vamos a empezar. ¡Nada más con el pisotón! ¡Qué troll! ¡Oh! ¡Otro que se cae del mapa! ¡Ah! Digo, ya estaba muerta, pero aún así. ¡Venga! ¡La cuádruple! ¡Con el dronajo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es que hay una mejora que cuando saltas haces como una explosión, ¿no? ¡Nunca había visto que lograran matar con eso! ¡Oh! 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 ¡Uy, de explosiva! ¡Uy, de explosiva! ¡Se lleva la cuádruple! ¡Pum! ¡Oh, miren! ¡Oh, miren! ¡Se le buggeó la cámara al roble! ¡Oh! ¡Cómo habrá pasado esto! ¡Oh! 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 ¡Oh Esperando ¿What? Se suicidó Ese fomelo ¡Wow! Ya no se había tocado ver a uno Que se había subido ahí Pero este de plano dio un saltísimo Y hasta se podía ver la cúpula del domo ¿Vieron? ¡Oh! ¡La cuadra! ¡Ay no! Bueno Digo, ya no le sirvió de nada el chicharito Pero que mala suerte Y se ríe ¡Ay! ¡Qué mala onda! Esos troles de Parque Aventura ¡Oh! Yo ya sé qué va a pasar No sé ustedes Pero yo ya sé qué va a pasar ¡Pasó la cuadruple! Y se sale con vida Que es lo más increíble Ok, arena de batalla ¡Uy! Eran dos contra cuatro Acaba de derrotar al Super Brains Viene el... Oh, viene el hosta Lo está tratando de revivir Lo va a revivir ¡Uy! Ten cuidado Ten cuidado Que está sanada de morir Está sanada de morir Ya no lo pudo revivir Creo Ya no lo pudo revivir al Brains Ok El chicharito todavía está por ahí El chicharito está por ahí No sé por dónde Pero no se están yendo juntos Deberían ir juntos Ya que están bastante peligrosos ahí ¿Eh? Ok Captura el punto Ya están capturando el punto Ok ¡Uy! 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 Se le esconde Se le esconde al Mech ¡Uy! Cuidado con la vía explosiva Bastante bien Salidito de ahí Empieza ¡Uy! 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 Bien, bien, bien Cuidado Cuidado con eso El chicharito les hace El chicharito les hace La guisantrayadora Se queda capturando el punto Y el pirata ¿Quién sabe dónde está? El pirata ¿Quién sabe dónde está? Ya no llegó ¡Oh! Justo a tiempo ¡Guau! Pumba Los mata a todos Otro troll de parque aventura ¡Oh! 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 ¡La cuádruple! Bueno, quíntuple Porque se había llevado una al principio ¡Qué salvada de punto! ¡Oh! ¡Se lleva una más! ¡Y! ¡Salva la partida! ¡Guau! Es que sí La huida explosiva Está muy cañona ¿What? Pero ¿Qué pasó? ¡Ya se lo estaba comiendo! ¿Qué pasó? El jugo no quería que jugaras Hijo Parece que andan de fiesta ¡Bola doble! ¡Uy! ¡Cuidado con el dos stars! ¡Se está quemando! ¡Ya lo mataste! ¡Venga! ¡Oh! ¡Qué salvadota de ronda! ¿Eh? ¿Ese final? ¡Guau! ¡Oh! ¡Oh! ¡Otro troll en Parque Aventura! ¡Guau! ¡Miren esto! ¿Ocho puntos de siete En las mejoras? ¿Cómo pasa esto? ¡Otra! ¡No! ¡Otra! ¡Se va a llevar más! ¡Paso! ¡La cuádruple de nuevo! ¡No! ¿Cómo pases con este mech? ¡Guau! ¡Se llevó los cuatro alardes! ¡Qué chido! ¡Guau! ¿Cómo se dio cuenta que había tanta gente? Creo que fue un frijol de suerte ¿No? ¡No! ¡Bárbaro! ¡Bárbaro! ¡Guau! Pensé que iba a ser otro de esos clips En donde se quedaba solo Pero bueno Es que No me esperaba esto Los derrotó a todos Con su cohete de rodeo ¡Papum! ¡Oh! ¡Va a aplicar la del Z-Mech! ¡Va a aplicar la de la huida explosiva! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡No te creo! ¡Pasó! ¿A cuánto se llevó? ¿Se llevó? ¿A cinco? ¿A cuatro? ¡Bárbaro! ¡Ja, ja, ja, ja! Ok, arena de batalla Se lleva la primera baja Ese zombidito se quedó solo Son cuatro bocas de dragón Parece que uno de ellos se está reviviendo Acaba de revivir a su compañero Saca el Mech El zombidito Vamos a ver ¡Uy! Se están quedando solos ahí Era para huida explosiva Pero se los lleva con los cohetes Se los lleva ¡Uy! ¡Sí! ¡Huida explosiva! ¡Va a escapar! ¡Se los lleva! ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué le pasó? ¡Oh! ¿Se le buggeó el dron? ¡Mira lo está aquí! ¿Cómo se le buggeó el dron? ¡Qué raro! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vida explosiva! ¡Paso! ¡La cuádruple! ¡Y luego todavía le da tiempo De meter una bomba! ¡Wow! ¡Venga el salto! ¡Venga el salto! ¡La cuádruple ahí! ¡Con esa última! ¡Wow! ¡Oh! ¡Pobrecita! Ese momento cuando crees que ya hiciste una baja Y ¡pum! ¡Te la quitan! No me acordaba de esto que decía la carnívora Pensaba que Dave el loco había puesto Esos zombies en cuarentena Pues al parecer chicos Los zombies somos nosotros ¿Cómo se subió el aspa del molino? ¡Dios! ¡Mira eso! ¡Oh! ¡Pobre chicharito! Nada más iba pasando ¡Oh! ¡Se salió del mapa! Creo que ya habíamos visto un clip así ¿No? De un científico que hizo distorsión Y se cae Así de la nada ¡Oh! ¿A cuánto se llevó a cuatro? ¡Qué buena manera de trolear a todos los que estaban troleando ahí en el spawn de los zombies! Y bueno pues vamos ahora con los comentarios Juan Grisales dice Aparte del pirata cañón con pirata incluido hay dos nuevos personajes confirmados del Battle for Neighborville El All-Star perezoso y el pirata serpiente Aunque la manera en que salió rodando ese pirata me parece que no es serpiente Es el pirata motociclista Me gusta la pizza Me gusta la pizza y dice Tutorial de cómo estar debajo del mapa Yo Esta información vale millones System Error Toy Bunny dice Profe habrá examen de matemáticas Yo Adiós Witten99Perez10 dice Cuando se te cayeron tus cinco pesos y tú lo buscas pero al final no se te cayó nada Daniel E dice Todos Bienvenidos a Invisibilandia Carnífera ¿Pero qué ha pasado? It's not my fault they're gonna kill me Dice Todos los zombies ¡Ay la columna! Goku192 dice Creo que no fue buena idea esos tacos de cinco pesos Y mira Dazerman dice El científico está vomitando Victor Manuel Jara dice La cadete escolar sí sabe seguir reglas en clase NachoGamer15 dice ¿Quién dice que la amistad contra Papapum es eterna? Y ¿Cómo la amistad lo llevó tan lejos? ¿Por qué no unirse con tu amigo, no? Yosef Aguilar dice Fusión Me encantó la referencia Eva Montero dice Más explosiva que una Papapum Y más resistente que el super cactus Spider Papapum Carlos Mu Soriano dice Cuando tú sabes la respuesta que nadie sabe Mateo Migueles dice Te ofrecí mi amistad Y me escupiste en la cara Literalmente Velázquez Magaña dice Cuando tu mamá te levanta a las seis Ahí me paré a la escuela El pirata Ya voy mamá Dan Trujillo dice Champi Nocturna Científico mira Se te cayó la vacuna del virus Científico ¿A dónde? Y bueno pues hasta aquí el videito del día de hoy Espero que se hayan divertido No olviden dejar su buen like Suscribirse si no lo han hecho Y activar la campanita con todas las notificaciones Te dejo mi Facebook y mi Instagram Para que me sigas si tienes esas redes Y sin más les recuerdo Yo soy Dan Nos vemos hasta la próxima Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!